¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? Acabará por volverme loca ¿Qué menos te exigí? ¿Qué más se puede pedir? Este río va a poder ser mi boca ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? Me ha conseguido poner nerviosa ¿Acaso no es feliz? ¿Con todo lo que vení? Quizá preté no ser otra cosa